Recuerden, somos Midland Rochas, con esto nos vamos Llevando paz, con mucha distracción, a mí se predice mucho No estás escuchando, no estás escuchando No estás escuchando, no te olvides y no te olvides Ayudar, no te olvides y no te olvides Llevando vida, esta luz ya percibe No te olvides y no te olvides Un licencia y acento, no te olvides No te olvides y no te olvides Por ser de razones más No te olvides, no te olvides y no te olvides Para morderte No estás escuchando, no te olvides y no te olvides No te olvides, no te olvides y no te olvides No estás escuchando, no te olvides y no te olvides No estás escuchando, no te olvides y no te olvides Westland, Guadalupe 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 Westland, Guadalupe